Dios y la sexualidad Dios creó la sexualidad, es parte del plan divino de Dios, dice la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, Dios los bendijo, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Génesis capítulo 1 versículos 27-28 La sexualidad fue una bendición de Dios, fue parte de su plan y la creó con tres propósitos fundamentales. 1. Confirmar el amor 2. Consolidar la comunión entre dos seres y 3. Para fecundar y llenar la tierra No es una mera función física, es un acto que si bien es cierto se concreta en la carne, nace y termina en lo espiritual. Nace del amor entre dos personas que consolidan su relación y se comprometen con una vida en comunión, para finalizar con la procreación. La sexualidad no es mala, es un regalo de Dios, es una bendición que le permite al hombre y a la mujer, además de mostrar su amor y compromiso, participar en el plan de la creación. El ser humano es el que ha desvirtuado la sexualidad al irse en contra del plan de Dios. El Señor hizo hombre y mujer para que fuesen fecundos, para que se multiplicaran, pero en base a una unión que naciera del amor y que se consolidara en un compromiso de establecer una familia. Sin embargo, muchos de nosotros no hemos cumplido con esa función divina de manera adecuadamente, nuestra sexualidad. Nos hemos involucrado en relaciones veramente de placer que les han costado algunos graves situaciones y enfermedades fatales. El tener hijos fuera de un vínculo de compromiso y responsabilidad ha sido quizá el resultado menos agravante, si lo comparamos con la infinidad de enfermedades de transmisión sexual a la que el mundo se expone cada día por un manejo inadecuado de su sexualidad y con el flagelo del aborto que está ocasionando anualmente la muerte de millones de niños inocentes. La sexualidad debe manejarse adecuadamente para que no solo nos dignifique como personas, sino que nos eleve a un nivel espiritual y nos permita cumplir con el propósito para lo cual fue creada. ¿Cómo manejas tu sexualidad? ¿Ella te permite consolidar tu relación con Dios o te distancia de Él? ¿Tu sexualidad es producto del amor? ¿Te ha llevado a consolidarte en una relación y a comprometerte? ¿O solo es un medio para proporcionarte placer y satisfacer tus deseos de procreación? La forma en que manejes tu sexualidad garantizará tu relación con Dios, te permitirá hacer uso adecuado de esa bendición y lograrás cumplir con el plan divino. Tu obra es maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Todo lo haces nuevo, Jesús. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces muer. Amén. Amén. Amén.